2000 Con el Cáceres Peti negros unidos son 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 Cáceres Bueno, la semana ha ido bien Estoy contento Hemos trabajado muy bien Buena actividad Bien física, sin problemas No hemos tenido mayores percances Veo a la gente muy metida Bueno, estoy satisfecho Vamos a ver si conseguimos ese nivel Contra equipos que están por debajo de la tabla Que no por estar por debajo de la tabla Tienen peor plantilla que nosotros Conseguir ese nivel Que hemos tenido Contra equipos que en casa Se suponía que estaban mejor clasificados Y que eran equipos llamados a estar Para el ascenso Ojalá sea así Bueno, nos cuentan las expectativas de la tabla de la tabla de la tabla Bueno, todas Tenemos todas Vamos con la ilusión de poder sacar el partido Creemos que podemos hacerlo pero como hemos creído otras veces vamos con esa convicción porque ahora el equipo si viene, está muy convencido de las cosas que hacemos pero no dependerá solo de nosotros Calabijo es un equipo como te comenté durante la semana un poquito impredecible es capaz de irse un partido a 60 puntos y otro ganarte de 20 y entonces a 90 entonces depende mucho de su estado anímico, eso solo da su acierto en ataque atrás es un equipo con actividad bueno, tiene mucho talento individual vamos a tener que estar muy listos, sobre todo muy listos al mismo nivel físico defensivo, pero sobre todo llevando el control del tiempo del juego, que eso es lo que más me interesa y más que conseguir la zona de la historia fuera, en el momento en que atraviesa el equipo ahora mismo como esperamos nosotros mismos y sobre todo porque fuera, ha sido muy competitivo es que es engañoso el hecho de solo haber ganado uno fuera porque si hubiéramos ganado dos o tres a mí no me extrañaría absolutamente nada no nos acompaña la suerte el acierto o tomar las decisiones oportunas en esos partidos pero no somos tan no competimos mal fuera salvo raras excepciones no competimos mal nos ha faltado un poquito de calvidencia es cierto algunas veces y otra vez es suerte y bueno, pues si eso nos acompaña en Logroño y somos capaces de ganar un partido que será complicado como todos los partidos fuera de la de casa en esta liga porque no nos llevo a engaños para cualquier equipo ganar fuera es complicado bueno, la primera vuelta lo conseguimos hacer aquí sin hacer un partido brillante pero lo sacamos bueno, tenemos yo creo que tenemos nuestra paza para poder ganar pero posiblemente Genaro piense lo mismo del partido contra nosotros lo que tienen y es cierto seguro que tienen sus opciones de ganar e intentarán explotarla vamos a ver quién quién lo persigue te voy a decir que te lo preguntaba esta semana pero sí que podéis verlo más asequible que Abreuán de entrada bueno, Abreuán era muy complicado sabíamos sabíamos que era que era muy difícil ganarle por la plantilla que tiene por el nivel de juego que estaban teniendo pero yo he intentado luchar toda la semana porque hay cosas que se entrenan en la cancha y otras cosas que se entrenan en el vestuario todo es entrenable que si nosotros no estamos con la misma intensidad que jugamos contra Abreuán o que jugamos contra Melilla o contra Valencia o contra Palma los partidos que hemos sacado en casa los últimos nosotros no vamos a ganar en clavijo es completa y absolutamente imposible solo estando con esa intensidad tendremos opciones de ganar esa es la lectura que tenemos que hacer ¿Sin Warren y sin Junior? Sí, Warren no va a estar y los jugadores Junior bueno, han tenido muchos problemas de lesiones los hemos ido nos han ido ayudando poco a poco durante la semana algunos tienen que descansar y otros es mejor que compitan y que entrenen en su competición y sin Warren sí porque como Warren vamos a tener un poquito más de tiempo ¿un poquito más? Sí bueno, yo creo que el club y el servicio médico se encargarán de aclararlo pero un poquito más de tiempo sí va a necesitar ¿Rolandas viene de la espalda? ¿le está aguantando? Roberta viene de la espalda está aguantando y Rolandas le estamos quitando mucha carga de trabajo todo lo que sea impacto en su rodilla se lo quitamos sobre todo por las mañanas y por las tardes entrena con cierta normalidad pero lo tenemos ahí cuidándolo mucho todas las cargas de trabajo ahora son muy estudiadas y muy muy cuidadas para que nadie se nos sobrecargue y para que nadie se nos rompa ¿y cómo juega Clavijo? Bueno, Clavijo tiene mucha decisión individual muchas situaciones de uno contra uno una clara referencia en el poste bajo que es Yates Cogen muchas situaciones de bloqueo directo han fichado un jugador ahora un poquito lo inesperado durante esta semana ellos tenían o pensaban que tenían una carencia en el puesto de base y han fichado un base que sí lo he visto en algún partido viene de la Liga Húngara y algún highlight pero bueno no hemos tenido todavía oportunidad de verlo en la Liga Les Boros y evidentemente nadie quiere estar abajo todo el mundo abajo se está se está reforzando y con jugadores nacionales de calidad como Cabot o Bravo o sea es un buen equipo son buenos jugadores buenos jugadores con posibilidad incluso de jugar con tres grandes en algún momento determinado por cada lado al final puede jugar en sí o 12 meses de tres siendo un cuatro bueno tiene su equipo con recursos tácticos suficientes para poder ganar a cualquier equipo de la Liga ¿no te preocupa ya alimentarse de los jugadores a estas alturas? ¿recula más en el deporte en Guille? bueno ahora en Guille va cada vez mejor el otro día en el partido contra Brecon se veía todavía que le faltaba esa chispa defensiva que es la que le caracteriza a él en su juego esta semana ha entrenado en ese sentido mucho mejor ha mejorado mucho físicamente y ahora bueno con nueve las cargas se llevan mejor ahora ya por lo menos conseguimos hacer cinco contra cinco y eso es muy importante y las mañanas ya no son tan duro el trabajo sino es más pues de mejora de técnica individual de carga de volumen de tiro de mucho gimnasio pero no mucha mucha carga de cortar sistemas y ponerlo eso lo hemos ido dejando para hacerlo casi todo por la tarde porque no queremos hacer sobrecarga jugador por cierto vamos a tener compasionados si si eso es una es una gran noticia bueno yo sigo pensando que el baloncesto nacional necesita una revolución mucho más profunda pero bueno por lo menos la gente que quiere disfrutar de la gran fiesta del baloncesto nacional que es la copa porque la verdad es que es un ambientazo increíble cuando la juegas es la hostia y cuando vas a verla es la leche estupendo que le pueda jugar pero bueno hay muchos problemas que hay que solucionar en el baloncesto nacional espero que sea la contra entera efectivamente los unidos son cáceres efectivamente los unidos son cáceres efectivamente los unidos son cáceres dentro de un equipo donde hace millas la leche suena cáceres cáceres con la colina en el en el en el un el que te estiré para el resto